Yo renaceré, siervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota de escoyera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Y yo renaceré, amigo fiel a mi domingo, y me transformaré, distinto a aquello he sido, a quien blanca de montaña, que vuela más, no sueña, que va de frente y que no engaña. Y yo renaceré, amigo tú estarás conmigo, y sé que encontraré, toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Sin miedo al culo de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Y yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones, y amigo mío intentaré, al ser verdad mis ilusiones, entre mi rumbo de finito, feliz así de haber nacido, mirando hacia el infinito, mirando hacia el infinito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo vestido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Y hoy yo renaceré Y yo renaceré Yo renaceré Y 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 yo renaceré